El proyecto urgente humanitario podría ser rechazado por las bancadas legislativas. Algunas de ellas ya han anunciado que no están de acuerdo, que convierte en tributo obligatorio los aportes solidarios. El proyecto de reformas a las finanzas públicas, en cambio, no ha generado aún desacuerdos radicales. Henry Croft, asambleísta nacional del PSC, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi. Muchas gracias por la invitación. Primero, nuestras condolencias para todos los familiares de las víctimas del COVID y nuestro respeto y admiración a todas esas gentes que están en la primera línea, especialmente doctores y enfermeras que hacen posible que los demás podamos estar en casa. Gracias a usted por acompañarnos. Aunque este proyecto humanitario no lo trata la comisión de la que usted es miembro, es, digamos, políticamente el más importante. Ustedes desde el PSC han dicho no más impuestos y el gobierno les está diciendo, oiga, no hay otra alternativa. Es la única forma de evitar un estallido social y financiar esta ampliación del bono de la solidaridad que es lo que se requiere para los que más necesitan. Yo creo que es al revés. El estallido social se va a dar cuando se dé la exacción que se pretende hacer a través de este proyecto porque esto afecta más a la clase media, a las pymes y a las pequeñas y medianas empresas de las mis pymes. Pero vamos a los conceptos de Estefi primero. El gobierno habla de una muerte cruzada. Nosotros hablamos de una cruzada por la vida. El gobierno dice, si no ayude, no estorbe. Nosotros le decimos, si no da, no quite. El gobierno dice, el pueblo debe de rescatar al gobierno. Nosotros le decimos al gobierno, no sé, usted está equivocado. Los representantes del pueblo somos nosotros. Es el gobierno quien debe rescatar al pueblo. Y además, no lo decimos. Lo hemos comprobado a través de publicaciones en donde ponemos las soluciones, no solamente de la parte de liquidez, sino de la parte estructural. Uno siente que la Asamblea Nacional es un estorbo para que pasen sus leyes. Nosotros le decimos, no somos el estorbo, somos el representante del pueblo. A ellos representamos. No nos interesa el gobierno. Y si no hubiera Asamblea Nacional ya hubiera pasado esto. La solución es de liquidez y estructural. Estefi, querida y la gente que nos está escuchando. Y la liquidez se tiene que manejar en dos cosas fundamentales como objetivos finales de cualquier ley que se apruebe. Uno, para generarle dinero, dinero, no sacarle dinero, para darle dinero, medicinas y alimentos a cinco millones de ecuatorianos que están en el desempleo y en el subempleo. Y para poder salvar los empleos de los trabajadores formales, que son nueve cada día en el país. Ahora, antes de hablar sobre esas medidas, ya decía usted sobre la respuesta ante los anuncios de una muerte cruzada. Pero también podría ser una muerte cruzada acordada, digamos, asambleísta. Porque eso le podría dejar un camino libre a la oposición de cara a las próximas elecciones. De no tener que asumir una responsabilidad de aprobar, de hecho, impuestos con los que ustedes no están de acuerdo. Y del otro lado, darle vía libre al gobierno para que pueda gobernar por un tiempo sin Asamblea. Bueno, jamás acordaríamos una cosa así, porque aquí nosotros tenemos que salvar al pueblo ecuatoriano y no salvar al gobierno per se por el mal manejo, porque nada va a cambiar. Son 30 reformas tributarias y se siguen necesitando plata porque no se corrige lo estructural. Miren, es tan grave la ley, y por eso le digo que hay que repensar mucho. Tiene cosas positivas, ya las voy a mencionar, pero es tan grave la ley esta de impuestos tributarios, que el concepto es, sequemos a la vaca, no le demos el pasto para que no hay en orden de la leche. Desde ahí comienza el concepto. Pero vamos a ver qué pasa. Déjenme ponerle un ejemplo muy fácil, para que la gente nos entienda. ¿Qué pasa con una peluquería, por ejemplo, que es una mediana o una microempresa, factura, vamos a decir, 10 mil dólares al mes? Como ejemplo, gasta 8 mil y le quedan 2 mil dólares al mes. Con esta ley tendría que pagar por nueve meses 1.600 dólares, es decir, el 80% de lo que gana, el 80% de lo que gana. Pero eso basado en la ganancia del ejercicio anterior. Este año la peluquería puede estar al 50%. Ahora, ayer el ministro lo que nos dijo, asambleísta, es que precisamente por esos casos es que quieren plantear la excepción, es decir, cómo están las ventas de ese año, para que no sea solamente en relación del año pasado. Pregunto, ¿hay margen para que en realidad puedan conversar sobre si se cambian justamente esos espacios o los montos de aportación? ¿O la posición del PCC simplemente va a ser no a cualquier tipo de contribución o impuesto? No, a ver, impuestos hemos sido claros porque la liquidez no se va a dar por levantar los impuestos. Eso genera iliquidez. Es al revés, Stefi, querida. La liquidez se genera por la focalización de subsidios, por ejemplo, que el gobierno las anunció en octubre y dijo que lo iba a cumplir en siete días. Han pasado siete meses y no hay absolutamente nada. La liquidez se da con nuevos créditos internacionales, que sí los hay y que todavía no se toman. La liquidez se da a través de concesiones y alianzas público-privadas, porque el Estado ahí, en vez de tener egresos, va a tener ingresos por esas concesiones, va a trasladar personal del sector público al sector privado y va a optimizar los servicios y van a bajar los costos. La liquidez se da no renovando esos contratos que están a punto de terminar, que no significan despidos, sin tocar el área de la salud, ni la educación, ni la seguridad. Y ahí usted tendrá 10.750 contratos a 1.150 dólares promedio. Son 150 millones de dólares. Es decir, hay que hacer cambios que son estructurales y de liquidez urgentes. Pero también ver, como general, justamente esa liquidez inmediata o un corto plazo. Entre las alternativas que ustedes planteaban también está la venta de cartera petrolera y eléctrica. ¿Cómo hacerlo? Es que la venta, por ejemplo, de cartera eléctrica, usted determina la facturación el día de hoy, por ejemplo, de tres hidroeléctricas que están, vamos a decir, en el mismo río, por decirlo de alguna manera, que se alimentan de la misma fuente. Y esa, usted la proyecta el futuro, emite un bono. Siempre la electricidad es lo que se domina un commodity. Es decir, siempre va a haber demanda para eso, no importa qué es lo que pase en el país. Siempre se va a necesitar electricidad. Y usted vende ese bono, puede colocar a lo mejor 2.000, 3.000 millones de dólares en ese bono a largo plazo. Eso, obviamente, va a utilizar todo menos el costo de operar durante ese tiempo. Entonces, es muy importante que se entiendan los mecanismos de liquidez, porque la liquidez no se da subiendo impuestos. Ahí se da la iliquidez. La economía no crece subiendo impuestos. Si usted le quita el dinero al pueblo ecuatoriano, imagínese, la tienda abarrota le va a pasar lo mismo que le dije a la peluquería. Los médicos independientes, dentistas, ¿quién va al dentista hoy en día? Abogados, es decir, restaurantes. A todo el mundo lo van a afectar. Y es perverse en el sentido de que se está viendo el ejercicio anterior, cuando sabemos que hoy se va a recortar el movimiento económico quizás hasta en un 20%. Entonces, a la gente la seca, la deja sin dinero en el bolsillo para poder comprar. Cuando el 70% de las empresas hoy por hoy están paralizadas. Ahora, ustedes también han planteado la eliminación del subsidio, pero mantener los que correspondan a transporte público, a agricultura, a ganadería, a pesca o incluso el gas en bombonas. El ministro de Energía ayer nos dijo y dio a entender que la focalización está por aplicarse ya, es decir, no en cuestión de meses, sino en cuestión de días. Pero, pregunto, ¿en los precios actuales todavía eso no le generaría al Estado mayor liquidez inmediata? Hay que focalizarlos muy bien para evitar el contrabando, subsidiar el contrabando y subsidiar a los ricos, pero asimismo dinamizar al sector exportador, empresas que realmente nos necesitan para competir con el mundo, a los transportistas, al agricultor, al ganadero, a la pesca, a la acuacultura y todo lo demás levantarlo. Es decir, hay formas de obtener liquidez inmediata a través de la focalización inteligente de subsidios y se ha presentado esto en octubre, dijeron siete días, estamos siete meses. Es que, mire, la exacción no puede ser solamente al pueblo ecuatoriano como se quiere determinar, en vez de buscar es liquidez al pueblo ecuatoriano. También en la ley de finanzas públicas, esa ley que está en la comisión en donde yo me pertenezco, hay cosas que son sumamente preocupantes porque se le ponen techos a las asignaciones presupuestarias no basadas en un parámetro de eficiencia de gasto e inversión. No, sino que se terminan techos, cuidado, eso va a ser recorte de presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados que por sí están secos, no tienen dinero. Hable usted con los prefectos y los alcaldes, no pueden hacer obra. Están totalmente líquidos porque no se les pagan sus rentas. Peor, no se les devuelve lo que les corresponde, que es el IVA, y para eso yo presenté un proyecto de ley para que no se tengan que entregar el IVA para devolverlo. Y entonces ahora se quieren calificar también los proyectos de estos gobiernos autónomos descentralizados a través del gobierno central. Es decir, vamos creando dentro de la misma estructura del gobierno más centralismo. Por eso es que la estructura hay que cambiarla. No va a haber plata que alcance si seguimos haciendo lo mismo. Ahora, para todo eso, incluso para un cambio de estructura sobre el tema de las rentas y los ingresos para los GATS y las deudas, por cierto, que están en muchos de los casos pendientes, son medidas que toman tiempo. Es decir, incluso medidas para la reactivación económica no son inmediatas. Pero luego está la urgencia humanitaria, que es para esta fase, la que estamos viviendo ahora, la fase de sobrevivencia. Es decir, si siguen las muertes, si nos seguimos contagiando por miles, como está ocurriendo en el Guayas, ¿de qué reactivación vamos a hablar? Para atender la emergencia de salud y la crisis por hambre, que es lo que ya estamos viendo, por la falta de empleo. ¿Se necesitan medidas más radicales? A ver, se necesitan medidas de otro tipo, porque la liquidez no se obtiene sacándole el dinero al pueblo, seamos claros. El ejemplo de la peluquería que hoy venda la mitad va a tener que endeudarse para pagar este impuesto. Lo mismo le pasa a las tiendas de amarrote, como le dije, a los médicos, a los abogados, a los restaurantes. Entonces, la economía es esa pequeña transacción de compra-venta que necesita un medio, que es el dinero. Ese dinero es el que tenemos que tener urgente. ¿A través de qué? A través de nuevos créditos inmediatos. Nos dijeron que estaba inmediato el pague 300 millones para recibir 2.000. Todavía no se reciben. Se necesitan urgentes esos nuevos créditos en el mercado internacional. Se necesita, como le digo, focalizar los subsidios para tener este ahorro urgente. Se necesita no renovar esos contratos en el sector público, que no son despidos para tener esa liquidez urgente. Se necesita estructurar de la manera más rápida esa cartera petrolera. Bueno, ahorita está el petróleo como está, pero eso se va a recuperar. Y la cartera eléctrica, ¿no? Hay que reestructurar la deuda extrema. Ahora han vuelto a insistir en el tema de las... Y usted insiste en el tema de las asociaciones públicos privadas, que son importantes. Pero recordemos el antecedente. Estas fueron aprobadas también por el expresidente Correa, aceptando incluso sugerencias suyas cuando ejercía el comité empresarial. Pero en cinco años poco o nada ha funcionado. ¿Por qué? Porque no se hacen las cosas como se tienen que hacer. Por eso le digo, vamos a volver a sacarle plata al pueblo ecuatoriano. Yo no discuto el monto de los 1.200 millones que se necesitan para la emergencia sanitaria. No lo discuto el social. La fórmula no la comparto para nada, en absoluto. Y hemos dicho nosotros de manera pública y publicada cómo se tiene que hacer. Pero más allá de eso, si no se cambia la estructura del Estado, 30 reformas tributarias y seguimos sacándole más plata a la gente. O sea, seguimos quitándole el dinero a la economía, que es lo que requiere la economía para funcionar. Es que ese es el problema. Creen que esto... A ver, dentro de la ley humanitaria, ¿qué yo le diría que sí funciona? Para hablar de algo positivo. Por ejemplo, la suspensión temporal de los contratos de arrendamiento. Eso funciona, que no pague para que la gente pueda tener liquidez. Por ejemplo, la prohibición de que se le cancele una póliza de salud por falta de pago. Que se extienda la cobertura de la seguridad social en el servicio de salud por más de 60 días a los trabajadores que perdieron su empleo en esta etapa de abril, ahora hasta junio. Por ejemplo, que se pongan facilidades para el pago de la seguridad social. Pero entonces, asambleístas, si hay temas que sí rescatan, lo ven como positivo de este proyecto, pero hay otros en los que ya saben que no van a aceptar. Entonces, ¿dónde podría haber margen para esos consensos? Y digo porque ya tienen la posición del gobierno. Ahora escuchábamos al presidente de la Asamblea diciendo que parecería que todos tendrían la voluntad de darle una solución ahora mismo desde la Asamblea. Pero finalmente está la posibilidad de que terminen rechazando el proyecto. Y ya conocemos cuál es la posición también del ala correísta. Nosotros somos sumamente claros y lo hemos dicho. Nosotros en la Asamblea Nacional estamos para los intereses del pueblo ecuatoriano. No estamos para los intereses del gobierno. Y hemos buscado un balance entre lo que requiere el pueblo ecuatoriano y lo que puede hacer el gobierno. Primero, para cubrir esta emergencia sanitaria y social. Y segundo, para tener un plan estructural que no permita seguir haciendo lo mismo y pensar, como que si estuviéramos locos en este país, que haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes. Entonces, hemos sido muy claros. Pero vamos a concluir, Estefi, con un pensamiento. Si la Asamblea Nacional, que protege y que se le ha vuelto un estorbo al gobierno, decide el gobierno una muerte cruzada. Enhorabuena, pero basta de amenazas. Ya estamos cansados de la amenaza. ¿Quieren hacer eso? Háganlo. Pero ellos van a ser los absolutos responsables. El pueblo ecuatoriano va a llorar que no hubo un obstáculo para pasar de una ley que le va a quitar dinero al bolsillo y le va a dejar más seco de lo que ya está. ¿Me entiendes? Y por el otro lado serán ellos los responsables de lo que determinen hacer con el pueblo ecuatoriano. Que usted va a ver que eso no va a generar ninguna fuente de progreso y bienestar para el pueblo, como está planteada la ley, si no va a tener problemas. Aquí hay tres actores. El gobierno ecuatoriano, la Asamblea Nacional y la más importante, el pueblo. Si no se canaliza algo para el pueblo, nosotros impulsaremos más rápido que tarde, porque eso es lo que necesita el país, una consulta popular de iniciativa ciudadana para que sea el pueblo el que determine qué es lo que se tiene que hacer. Pero más rápido que tarde significa cuándo, asambleísta. Si no para el futuro del país. Ok, más rápido que tarde sería cuándo, porque algunas de las propuestas en las que ustedes insisten va de la mano de una consulta popular, pero en las circunstancias actuales o dentro incluso del panorama político y electoral en el que el Ecuador se encuentra, sería para cuándo. Primero arreglemos la emergencia sanitaria con los recursos que hemos definido cómo obtenerlos. Lo más importante ahorita es que vengan esos créditos que se prometieron hace un tiempo atrás del extranjero y reestructurar la deuda y enfocar y reorientar, escúchese bien, el presupuesto general del Estado de la emergencia sanitaria. Pero usted no puede tener en el portal de compras públicas del país licitaciones que no tengan que ver con esto, por el amor de Dios, un poquito más de seriedad en ese sentido. Ya lo he explicado yo. Entonces, primero los recursos, liquidez, dinero, 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 para hacerle llegar a la gente subempleada y desempleada el dinero, las medicinas, escúchese bien el alimento, y a las empresas no quitarles más dinero para que se disminuya al mínimo a través de estos recuerdos en materia laboral el desempleo. Es decir, que se mantengan los empleos para las empresas, para que se mantenga la producción, se mantenga la venta, se mantenga la compra, se mantenga la inversión, y no ahogar la economía del empleador. Y esos... En materia laboral, esos acuerdos que ha planteado el Ministerio de Relaciones Laborales, que los empleadores se pongan de acuerdo con los trabajadores, me parece excelente. Eso sí, es un tema de solidaridad, no para rescatar a la empresa, que se debe de rescatar para dar empleo en el país, sino para que exista solidaridad. Y lo que está por verse es cómo el gobierno va a incentivar que se den esos acuerdos. Estos son los puntos de vista de Henry Kronfle, asambleísta nacional del PSC y expresidente del Comité Empresarial, acompañándonos en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.